¿Alguna vez has comido esas ricas tortillas con miel y su rico quesilio? O también otros platos como por ejemplo la chochoca con su quesilio, también el rico tamal y pues innumerables platos que llevan algo muy importante dentro de ellos, que es el quesilio. Pues bien, en este video vamos a hacer una receta, la receta de mi familia de la Sierra Peruana y te lo traemos en un video más de Wilmer Films. Así es que acompáñanos. En este día vamos a preparar un rico quesilio que lo llamamos aquí en la sierra. Esto que es de la leche, vamos, que ese quesilio nos sirve para varios platos típicos como empezamos a hacer la chichoca que le llamamos aquí en la sierra chichoca con quesilio, papas con quesilio y sushi, que podemos poner esto, que se va de los platos. Y también sirve para hacer los ricos tamales aquí en la sierra. Y vamos a empezar en esta hora, en este momento, para cortar la leche. Y nos vamos en este momento a hacer el quesilio. Después de llegar de las vacas, de sacar su rica leche, esto acá tenemos la olla y vamos a empezar esto a colar. Porque siempre a veces sale a algún polvo. Acá más o menos estamos cortando unos nueve litros de leche. Y luego ponemos acá este cortante que le llamamos. Luego lo empezamos a mover. Después de poner lo que le llamamos el cortante, lo dejamos aproximadamente más o menos en unos 15 a 18 minutos que va a cuajar. Y luego lo estaremos sacando. Eso que se va a llamar el rico quesilio. Vamos a llevar a ponerlo a calentar un ratito. Vamos a dejar más o menos aproximadamente unos 15 a 18 minutos y luego estaremos sacándolo. Para que el quesilio se oree y luego hagamos algunos platos típicos. Lo llamamos aquí en la sierra. Después de dejar los 15 a 20 minutos, aquí vemos que ya el cortante ha agarrado a la leche y estamos para sacarlo. Y entonces vamos a poner nuestras manos como está típico. Vamos aplastando para que salga el rico quesilio. Ya después de tanto aplastarlo el rico quesilio, ahora estamos finalizando y sacándolo para aprovechar con más rica miel, con choclito. Y luego ponemos acá en un tazón, gloreamos y está muy rico. Aquí voy a invitar a ver qué tal. Prueben. Muchas gracias. Ya. A ver, prueben qué sabor está. Está riquísimo. Eso es todo ya por hoy. Adiós.